hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de erikita durán el día de hoy les voy a compartir cómo es un día de trabajo como digital chopper en walmart un vídeo que lo había querido hacer desde hace mucho tiempo pero las condiciones los compromisos pues no me lo había permitido hacer así que pues quédense hasta el final para que vean cómo es este trabajo a ver si les interesa y si les sirve este vídeo pues vamos bien básicamente mi trabajo comienza poniéndome mi uniforme de walmart mi chaleco azul y hoy tengo un shift de 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde y bueno una vez que yo me coloco mi uniforme me dirijo hacia el back room que es donde están todo el personal de mi departamento donde llegan todas las órdenes de que hacen los los choppers los digital choppers y ahí se hace otro tipo de funciones que se las voy a estar mostrando bueno señores ya voy camino a comenzar mi día de trabajo pues tengo que caminar todo este pasillo hacia el final que es donde está el back room donde están todos los carritos y pues ahí tomo mi tc tomo mi impresora y comienzo con el proceso de piqueo todo este lado que ustedes ven por acá todo esto hacia allá por lo general es que lo que yo camino está esta posición de digital chopper cuando te hacen la entrevista y te hacen la orientación te dicen de que tu trabajo o tu labor es ir a buscar las órdenes dentro de la tienda las órdenes que hacen los clientes online y luego llevar todos esos artículos a la parte de atrás bueno mi gente así comienza mi día esto que tengo acá es el tc aquí pues yo veo las órdenes que me van entrando y donde las debo buscar etcétera fíjense que ella yo inicié sesión fíjense que dice mi nombre entonces lo que hago es me ubico donde dice piqueo y ahí me salen lo que hay tengo auto que automáticamente al llevarle clic me genera la orden y me genera una serie de stickers que salen acá en esta impresora entonces fíjense tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 cestas que voy a estar usando y cada uno de ellos va a ir en cada uno de los de las cestas se fijan en la parte de arriba hay una letra con un número eso lo que nosotros tenemos que ir viendo la ubicación donde está el pasillo que me indica el tc que debo que debo llegar ok entonces vamos a seguir buscando esa ubicación hasta dar con el producto y te da una imagen de referencia de cómo es el producto que tú tienes que necesitas tomar entonces fíjense aquí algo este estante no tiene arriba la señalización sino que aquí en la parte de abajo me dice que es el h 1 3 y nosotros necesitamos buscar el h 1 4 14 entonces sería fíjense cómo están enumerados este es el 10 este es el 11 12 13 y 14 entonces tomo mi producto de referencia que coincide 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 con el que está en el tc con la imagen que hago entonces ahora ahora lo que hago lo escaneo en el código de barra y fíjense que automáticamente me indica en qué sexta lo debo colocar que es la sexta número 8 que es esta que está acá le doy aquí automáticamente ya me pasa a la siguiente orden entonces que hago yo coloco mi cosa acá cierro y ya continuó fíjense que ya aquí me manda a otro pasillo g 11 3 y 91 es donde está exactamente el producto y Música 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 y también a los drivers vamos a entregar esta orden como sé yo donde está la orden simplemente yo verifico el número de la orden que es ese que está acá 6555 la buscamos acá fíjense que aquí está 6555, 5447 que son todos los números de la orden eso me permite ver a mi donde está ubicada hacia donde va esta orden y entregarla así que el V1 es el que está exactamente allá vamos allá fíjense señores ahí está otra orden que hay que sacar por eso es la razón de que ustedes me ven usando este sombrero y este chaleco amarillo porque por seguridad el chaleco amarillo y el sombrero por el sol gracias a Dios hoy está nublado pero cuando el sol está en su máximo esplendor esto es fuerte y pues básicamente dispensar es llevarle eso esa compra que se hizo que hizo el chopper dentro de la tienda y que ya se acomodó o se organizó en el backroom llevársela a aquellas personas que están afuera es decir a los clientes de Walmart montárselas en el carro y pues ya volver atrás con todo esas cestas vacías y organizarlas en la parte de afuera y luego de que se organizan pues se vuelven a entrar para volver a repetir el ciclo de lo que es el stage de organizar y así sucesivamente esta posición demanda gran esfuerzo físico no es difícil pero si eres de las personas de que pues no tienes una buena condición física o no te gusta caminar levantar cosas relativamente pesada pues realmente no es un trabajo que deberías tomar si te interesa ya que básicamente a eso lo que es ese es el día a día hay que caminar bastante en la tienda buscar las cosas levantar las cestas pesadas estar expuesto a a las condiciones del clima al sol al calor a la lluvia quiero que me comentes si alguna vez has trabajado para esta empresa que tal ha sido tu experiencia si has trabajado esta misma posición te gustaría trabajar en Walmart déjanoslo en los comentarios y si me faltó algo que decir pues también déjalo en los comentarios ya que esa información le puede servir a otras personas que le interese el tema no olviden suscribirse darle like y tocar esa campanita compartan ya que este contenido les puede servir a otras personas que estén interesadas en el tema y bueno mis amigos este fue un corto video que quise compartir con ustedes no olviden suscribirse darle like tocar esa campanita y compartir señores compartir ya que este video le puede servir a otra persona que acaba de llegar aquí a Estados Unidos y está buscando que trabajar pues ya ustedes saben suscríbanse una vez más que es gratis hasta un próximo video bye 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 Gracias por ver el video.